Vamos a las varas de telao Quiero ma' quiero ma' quiero ma' quiero ma' Cheli-Lin yo quiero otro Hoy voy de luna y despierta hasta que la luna se acueste Y el sol despierta Hoy estoy en rumba y en fiesta Hasta que la luna se acuerte Y el sol se despierta Y yo, jamás y nunca supe de ella Va a seguir con mi vida Retarta, explotando pile botella Y yo, jamás y nunca supe de ella Va a seguir con mi vida Retarta, explotando pile botella Rulay Quiero más, quiero más, quiero más Chilili, yo quiero otro 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 Aterrizando a punta cana con botella Mamá, 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 ya no hay break Hoy si vamos a amanecer va hasta la borra En mi cuenta no se ahorra Traigo pile cotorro y lo sabe Niki tiene la llave Y que lo que me está pasando a mí Que cuando pase un segundo yo estoy más feliz Sé que tú estás clara que yo soy un calentón Pero se te olvidó que yo tengo un corazón que suena Tucutum, 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 tucutum En buena Tucutum, 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 tucutum En buena Tucutum, 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 tucutum En buena Hoy estoy en rumba y en fiesta hasta que la luna se acueste y el sol despierta Y yo jamás y nunca supe de ella Va a seguir con mi vida ratata explotando piles botellas Y yo jamás ni nunca supe de ella Va a seguir con mi vida ratata explotando piles botellas Rulay Quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, yo lili, yo quiero otro Yo, 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 yo Tucutum, 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 tucutum Tucutum, 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 tucutum Tucutum, 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 tucutum Tucutum, 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 tucutum N-I-C-K Traje un Bronco Chambal que tiene todo Miki Miki Jam Quédense con todo que yo me quedo con el coronavirus La para, la para B-1, el productor de oro El único productor que se empeña Que lo que Ahí está el loquilate Gracias por ver el video